... Muy bien, estamos en la jornada de entrevista que nosotros siempre tenemos diagramado para todo lo que se viene ahora para el día de noviembre, ¿no? Y tratamos de hablar con todos los candidatos y con gente de los equipos, en este caso Cacho que nos recibe y Eber también acá trabajando ellos y nosotros llegando para poder un poco conocer cómo se vive Cacho todos estos momentos, digo el 10, si bien es cierto lo hemos venido ya hablando, ¿no? Pero bueno, se acerca la fecha y ya todos están en carrera y hay que estar con la propuesta y hay que recibir a la gente, muchas cosas, ¿no? Hasta el 10 de noviembre. Buenos días, Fernando. Bueno, nosotros estamos con gran expectativa, estamos recorriendo la calle con la viceintendente Olga y vamos viendo cómo la gente nos va dando su apoyo y también nos va haciendo o nos va dando alguna serie de indicaciones de lo que necesitan o lo que están necesitados. El primer punto que nosotros vemos mucho que la gente está preocupada por el tema de vivienda, que es lógico, ¿no es cierto? Y también el tema de la transparencia y la honestidad de la gente que va a integrar el próximo gobierno municipal. Digo, Cacho, el recorrido que se hace y recibir a la gente y digo por ahí cuando se habla del recorrido es conocer las realidades, las urgencias y bueno, en base a eso, digo, a ver, las propuestas existen pero creo que se potencian, ¿no? Porque al conocer un poquito más a uno lo potencia en cuanto a la propuesta. Exactamente. Cuando vos vas recorriendo los distintos sectores te vas dando cuenta de las distintas realidades de la gente. Y bueno, hay sectores que hay gente común, humilde, ¿no es cierto? Que necesita, tiene una realidad. Y bueno, ellos te van dando su inquietud y te van dejando su inquietud y vos ahí vas viendo y potenciando tus proyectos. A ver, bueno, en este recorrido, como lo marcaba Cacho y en todo lo que tiene que ver el trabajo de ustedes en equipo, por ahí uno siempre dice, cuando hablamos de... Creo que la mayoría de los candidatos maneja el tema de viviendas. Todos hablan de ese tema porque sabemos que es una realidad que tenemos en nuestra ciudad, la falta de lo mismo. Bueno, y ustedes, indudablemente en el contacto diario, en el minuto a minuto con la gente palpan todo eso, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, sí, por supuesto. Las viviendas creo que es un eje central de las necesidades que está teniendo hoy el vecino. El problema que hay actualmente, por eso nosotros tenemos un proyecto muy superador, principalmente en cuanto a las viviendas sociales. La vivienda social tiene un defecto hoy que pareciera ser que porque es social le tenemos que dar un monoambiente de 26.000 y 17 metros cuadrados y le cobramos la mitad del precio, por supuesto, pero porque es la mitad de grande, no porque el municipio esté aportando algo para que sea una vivienda social. La ayuda social no es darle la mitad de las cosas, es que el municipio a través de un esfuerzo con el presupuesto de todos los contribuyentes que aportan justamente para hacer una sociedad más justa. Y eso es lo que no sucede, porque dar un monoambiente a una persona que entra a asignarse con cuatro hijos, eso no es digno, porque ni siquiera hacen ese relevamiento. Te anotas, esperas a veces hasta 10 años, pagando siempre, con el sueño de tener tu casa, cuando salís sorteado, te le entregan un monoambiente de 26 metros cuadrados, sin revestimiento en el piso, con los baños mal hechos, los desagües. Quizá entre un discapacitado, un anciano que no está preparada para su discapacidad o para su limitación. Entonces la vivienda, al ser un eje tan central, nosotros tenemos dos metodologías destinadas a diferentes sectores. Pero la vivienda social tiene que ser exactamente igual que la vivienda familiar común, con la diferencia que el municipio ese esfuerzo que tiene que poner lo tiene que acentuar en el lote, el municipio tiene que aportar el lote, y para bajar los costos es muy sencillo, ¿por qué hay que tercerizar toda la mano de obra? ¿Por qué yo a una persona que no puede acceder a una vivienda dejo que se la construya un tercero el cual infla los precios? Por supuesto, porque toda empresa privada quiere tener su rentabilidad y eso está perfecto. Pero si yo estoy haciendo una vivienda social, tengo que tratar de chicar los costos. Si el municipio pone su mano de obra y su maquinaria que la tiene, puede bajar entre un 40 y un 50% del costo de vivienda, entonces le puede dar lo mismo que la vivienda social a la mitad de precio. Y otra característica puntual es, si yo estoy viendo que la persona es una vulnerable socialmente, que la asisto en comida, que la asisto en un montón de cosas, ¿cómo le voy a cobrar la cuota hasta que viva? Si le quiero dar una vivienda digna, se la doy y ahí se empieza a cobrar la cuota. Porque evidentemente, si es social es porque esa persona no puede. Y si no puede, ¿cómo le voy a estar cobrando antes? Sí, después otra de las situaciones que se viven y que se plantean a menudo, y yo doy fe porque tengo, en mi familia pasa eso, sucede eso, digo, por ahí se junta todo, tenés que pagar la cuota, tenés que pagar el alquiler, los alquileres, todos sabemos, no son, no digo que no sean lo que tenga que ser, pero a la gente se le hace complicado, se le hace difícil. Sí, aparte, el vulnerable socialmente, normalmente, no está registrado en su empleo, vive de changas, es decir, no tiene las garantías suficientes a veces para que una inmobiliaria le pueda alquilar. Entonces termina viviendo en lugares bastante clandestinos, que ya sabemos los ciudadanos dónde se encuentran, a un precio exorbitante, porque no tienen garantía. Entonces no les queda otra, entonces tienen que vivir en un lugar indigno, siguiendo pagando una cuota municipal y quizás a veces esperando 10 años para salir sorteado. Entonces se vuelve una situación bastante compleja, muy difícil para el vecino. Y otra cosa, lo que es lo más indigno de todo es que después que la entreguen a la casa, que la pagó, que esperó 10 años, le hagan que le agradezca al intendente, que lo único que hace es administrar plata ajena. Por lo tanto, no corresponde. Yo, tanto este tema como muchos otros temas que seguramente la gente debe plantear y que, más allá de la cuestión de campaña, más allá, creo que también uno como individuo preocupa, hasta por ahí uno trata de buscar soluciones para la gente, ¿no? Porque realmente hay situaciones que preocupan. Mirá, nosotros ahora cuando hemos estado visitando a la gente nos hemos dado cuenta que apenas seamos gobierno, nosotros tenemos que hacer, con respecto a las viviendas, tenemos que hacer un relevamiento de todas las viviendas que se entregaron y que tienen problemas. Hay viviendas que tienen problemas edilicios, porque son de construcción, que es la mayoría de las quejas, y hay otras que tienen problemas que no las pueden pagar, es decir, que están atrasadas en su cuota. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que hacer un relevamiento previo y con eso darle solución. Primero, solucionar el problema para que la gente las pueda seguir pagando como corresponde y pueda seguir viviendo dignamente en esas viviendas que a lo mejor hace, como decía recién Eber, hace 10 años que las ha venido pagando, se las entregan y no pueden ocuparlas porque es muy chica, no las pueden ampliar. Hay algunas tipologías de viviendas que no tienen forma de ampliarlo. Y esto es muy simple. Nosotros tenemos otro grupo de arquitectos y profesionales que han trabajado con eso y ahora ya próximamente en las redes estamos subiendo todas las tipologías de viviendas que tenemos, así que solamente con entrar en Arroyito para Todos, la gente va a poder ver la tipología de vivienda que nosotros tenemos y nuestro proyecto de vivienda. Cacho, ¿te ha sorprendido en algo, por ahí, la expectativa que se ha generado con ustedes? Porque por ahí cuando se habló de la interna, tomaste la decisión de mantener tu idea, que es lo que lo hablamos ya varias veces. Por ahí uno dice, esa frase va por afuera, va con su idea. Yo creo que la mejor frase es, más allá de que va por afuera o por adentro, va con su idea, va acorde con su idea y su pensamiento. ¿Te has sorprendido? ¿Qué expectativas ves en el día a día? Bueno, mira, lo primero que me sorprende es que logramos hacer un grupo de gente que la lista la pudimos, digamos, completar muy fácilmente. Hemos tenido, cuando presentamos la lista, muy buena acogida, es decir, todo el mundo nos dijo que la lista estaba muy bien conformada. Hemos tenido todos los actores sociales de Arroyito en la lista y, bueno, eso nos va llevando a que cuando nosotros vamos y presentamos nuestra propuesta, la gente nos diga que el voto va a ser hacia nosotros porque nosotros tenemos gente con transparencia, con honestidad que, lamentablemente, la otra gente no la puede tener porque ya han estado participando en los distintos gobiernos y nosotros no tenemos ninguna persona que haya participado en los gobiernos en estos últimos 20 años. Eso es lo que nos hace a nosotros poder hablar con tranquilidad y decirle a la gente que nosotros ya tenemos cierta experiencia, nosotros no vamos a andar inventando nada, nosotros vamos a hacer las cosas como corresponden, como se deben hacer. Sobre todo con nuestro proyecto de la creación de la Secretaría de Auditorio y Control de la gestión municipal. Que eso ya se hizo en algún momento en nuestra ciudad y se puso a varias personas que eran las que iban a controlar, digamos así, a auditar toda la gestión municipal y esto después pasó de un día para el otro a quedar sin esas personas que controlaban y, bueno, inderivo en todos los problemas que existieron en la ciudad hace años atrás, donde se vieron algunos, sobre todo el que estaba en ese momento siendo intendente, imputados. Lo mismo te pregunto, Eber, digo por ahí, jóvenes ustedes, recorriendo, formando un equipo, digamos, un equipo, un gran equipo, porque dentro del equipo sabemos que hay distintas secciones que cada uno trabaja en lo suyo, pero que conforman el gran equipo. ¿Cómo se vive todo esto? No, bueno, muy bien, con mucha expectativa, como decía Cacho recién. De hecho, personalmente yo estoy acá suplantando a Olga, que en realidad es la que tendría que estar hablando, pero bueno, justamente a mí Cacho y Olga me vinieron a hablar hace aproximadamente cinco meses atrás con la propuesta de hacer algo diferente, por eso es nuestro eslogan, soy reiterativo, pero es así, y de buscar gente que sea nueva en la intención de cumplir una función pública. Y así armamos la lista, la lista, si ustedes la miran, está conformada por todos los sectores sociales, tenemos personas con discapacidad, lo cual nos resulta muy enriquecedor en todas nuestras propuestas que tenemos a ese fin. Porque, mira, yo que estoy como primer consejal, otra cosa que quiero recalcar de Cacho y Olga, que somos la única lista que nos repite, la única, salvando el oficialismo, por supuesto, porque bueno, evidentemente fue un acuerdo con el intendente actual, que se puso primer consejal, ya sabrán por qué lo han hecho, pero todas las otras repiten, por miedo a perder para ocupar un cargo, ese es el fin y todos lo sabemos que ese es el único fin. Yo no puedo pretender querer ejecutar, pero por las dudas legislar, o sea, es inmoral, es antiético para nosotros y para quien te habla. Por eso ellos, siendo nuevos, saliendo al ruedo sin las cuentas que tiene la municipalidad, que en realidad es de todos, pero la gasta en campaña política, cosa que si tenemos la suerte de tanto ser oficialismo u oposición, vamos a pedir explicaciones de dónde sacaron la plata para hacer la campaña que están haciendo, peleándose entre ellos, y después con el aparato provincial, ahora resulta ser bastante raro el rejunte que se hizo, pero entonces al ser nuevos es difícil la pelea. Por eso nosotros peleamos al votante independiente, al votante, bueno, a través de Olga, que ya ya lo ha dicho públicamente, al peronista que hoy se quedó sin candidato, a que confíe en nosotros, a que nos dé su confianza de que todas nuestras propuestas, ya seamos oficialismo u oposición, las vamos a llevar adelante al Consejo Liberante. Otra de las cosas, Cacho, que siempre se destaca, a ver, cómo lo ponemos para que se entienda bien. Por ahí cuando jugás a ganador, dice que todo es muy lindo y que indudablemente todos quieren, cuando se entra en la lucha ya es otra competencia, pero principalmente lo que siempre te lo he dicho y te lo he manifestado, cuando uno es fiel a su idea, a su concepto y consigue un grupo de gente que lo interpreta, que lo lleva adelante y que marca que, bueno, que este es un hecho de entrar en campaña al 10 de noviembre, pero es un hecho de futuro también, de continuidad, para los que vienen a posteriores, no, si sea gobierno o no. Exactamente, este espacio ya lo dejamos claro desde el primer momento, esto es a futuro y con una continuidad que nosotros les pensamos dar con Olga, que somos los que más o menos ya tenemos más experiencia y edad y entonces para el futuro nosotros queremos hacer algo que sea serio, real en la ciudad de Arroyito. Por eso nace Arroyito para todos, es decir, que esto tenga una continuidad y que todos los jóvenes de Arroyito puedan participar en nuestro espacio. nosotros vamos a hacer capacitación, ya hicimos una el sábado pasado donde hicimos un mapeo de lo que es la ciudad donde 50 jóvenes de Arroyito pudieron participar y dejar su impronta en el plano de la ciudad de Arroyito que nos sorprendió todas aquellas ideas que nos pusieron, todas aquellas inquietudes que llevaron a la ciudad que uno puede pensar que a lo mejor los jóvenes no les interesa o no tienen interés, no, los jóvenes de Arroyito tienen interés, por eso que los jóvenes de Arroyito tienen que darse cuenta, tienen que vivir en libertad, eso es lo importante, que se den cuenta que existe la libertad, la libertad se la tiene que buscar cada uno, nosotros nos tenemos que buscar la libertad, cada uno tiene que ser libre y pensar y poder expresar todas aquellas ideas que crean que le van a hacer bien a la ciudad. En esa participación que se hizo el día sábado realmente salimos contentos, el licenciado Pablo Carvalho nos va a mandar a nosotros la interpretación de todo lo que hizo, hay un resumen y lo vamos a estar dando a conocer a la ciudadanía de Arroyito, ya la semana esta creo que lo vamos a tener en la mano y ahí vamos a poder hacer una interpretación de lo que fue ese mapeo de intervenciones que hicieron los jóvenes en Arroyito. ¿Qué se viene para esta semana? Un poco también para que la gente que lo sigue pueda asistir. Esta semana nosotros vamos a estar atendiendo a partir de las 6 y media aquí en el local, le decimos a toda aquella gente que tenga alguna inquietud, que la haga llegar aquí o que venga personalmente o si no nos hace un escrito de como quiera, lo que quiera, lo que necesite expresar, nosotros lo vamos a tener en cuenta. Y ya después, la otra semana, vamos a seguir haciendo reuniones grupales en los distintos sectores de la ciudad y bueno, seguramente va a ser en el sector sur uno y en el otro en el sector norte. Eber, en esto que marcábamos recién de lo que es esta carrera, que por ahí digo, por los candidatos, ¿sienten ustedes fervientemente que se han instalado como una fuerza realmente para que se tengan en cuenta? Sí, bueno, justamente con este recorrido que hacemos a los vecinos y con los jóvenes que se han sumado, creo que estamos sumando fuerte, faltan 20 días para las elecciones. Por supuesto que no hay que ser necio, que venimos un poco de atrás por el hecho de que competimos contra el oficialismo y contra la provincia. Pero yo creo que mientras nosotros lo hagamos con transparencia, mientras no tengamos la intención de robarle la dignidad y la libertad al vecino, y cuando hablo de esto hablo de algo grave, ¿no? Nosotros tenemos que tratar como sociedad de que avancemos como sociedad. Y pareciera ser que atrasamos en vez de avanzar. Esto de querer comprar la dignidad del vecino ya es viejo, hay que cambiar. Hay que hacer que el vecino vote a quien quiera y que no vote por un interés. Porque si yo salgo a prometer 400 puertos de trabajo, bueno, habría que explicar al vecino que tengo que hacer dos municipalidades más, o echar a todos los que están, cosa que se ha vivido en algún momento. Entonces, resulta ser que yo prometo, mira qué fácil, prometo 400 puertos de trabajo, me voy a otra familia porque yo prometí y después incumplo. Esto ya es viejo. O prometo 600 viviendas en 4 años cuando la misma administración hizo 330 en 8. Y ni siquiera tiene lotes. Entonces, y como precandidato, hizo firmar planillas. O sea, como precandidato, planillas a gente que jugaron con su ilusión. Porque vos no podés como precandidato prometer. Y como candidato tampoco no podés decir que te va a decir una cosa. Primero sea intendente, después acela. O sea, seamos serios. Nosotros con esa seriedad quizá, alguno que nos vea dirá, pero estos son muy ingenuos. No saben cómo es la política. No, nosotros queremos instalar una nueva política. Va a costar porque es muy difícil pelear con estas promesas contra el bolsón, contra la chapa, contra todos estos regalos, obsequios que se da la gente. Pero bueno, yo creo que como sociedad tenemos que avanzar y que la gente sea consciente que lo único que están tratando es comprar su dignidad. Y en la dignidad lo último que un ser humano puede perder. El ser humano, nosotros tenemos que tener libertad para elegir al candidato que cargamos por convicción, no por interés. Porque si no se pierde el fin último que tiene la democracia. Se pierde totalmente. Y más después si el intendente que entra con estos artilugios viejos, porque no es nada nuevo, no es que estoy diciendo que lo están haciendo ahora. Esto es viejo, es de siempre. Nosotros estamos tratando de dar otro mensaje. Después, el mismo intendente que gana con esos artilugios resulta ser que tiene mayoría absoluta en el Consejo Liberante, por la carta orgánica, porque lo dice, y mayoría absoluta, no tenemos en cuenta que el órgano de control. Entonces, el problema de las cartas orgánicas a nivel nacional, la mayoría plantea esta situación. Nosotros venimos de una democracia que ya tiene muchos años. Las cartas orgánicas quedaron desactualizadas. Tenemos que avanzar, como se sigue, y tratar de allornarnos en los nuevos tiempos. Es decir, gobernar a través del consenso, y no gobernar a través del autoritarismo. Porque imagínense, si yo tengo mayoría de consejales absoluta, así saque el 30% de los votos, ¿para qué tengo el veto? Si jamás voy a vetar nada. Porque los consejales sacan la ordenanza que yo quiero. Y si me controlo yo mismo, ¿cómo hacemos para brindarle transparencia a la sociedad? Si me controlo yo mismo. Entonces, el que ejecute un presupuesto, el que administra plata ajena, debe ser controlado. Pero no porque previamente yo diga que va a ser un acto ilícito, sino porque es para una confianza de toda una sociedad. ¿Qué más quiero yo? Que administre plata ajena, que me controle la oposición. ¿Qué mejor que eso? Ahora, si hay otras intenciones atrás, y bueno, por supuesto que no me va a servir. Entonces, hoy en estas elecciones, como se va a dar, donde vamos a tener, tenemos cinco listas, quizás salga un intendente con un 30, 32% de los votos y tenga cinco consejales. Es decir, es desproporcionado la cantidad de votos que saca. Y todos los otros partidos políticos van a tener menos representación que realmente deberían tener. Entonces, hay que modificar la Corte Orgántica en la forma de la composición del Consejo Liberante. Hay que modificar también el Tribunal de Cuentas. El Ejecutivo tiene que estar controlada por la oposición. Y hay que limitarlo al intendente. El intendente quiere limitarlo. Porque, no, no seamos ingenuos. Sabemos que la política corrompe. Lo sabemos, no hay que ser injuero, hay que decirlo. Para evitar eso, hay que tener órganos de control que funcionen. Con eso se soluciona el problema. El intendente saliente, ¿qué sucede cuando puede ocupar otro cargo político? Como está sucediendo hoy en día. Otro cargo electivo. Y, bueno, tiene un interés altísimo y utiliza plata de todo. Entonces, el intendente que sale no puede volver a un cargo electivo por lo menos por un periodo de cuatro años. Se va a terminar un montón de cosas. Repito, hay que crecer como sociedad. Hay que ser mejores. Tenemos que tratar de aumentar los controles. Y yo les aseguro a los vecinos que si nosotros tenemos el presupuesto, es enorme, hay que decirlo, son más de 600 millones de pesos. Hay que decirlo. Hay que hablar de los números, porque muchos no hablan. Solo el 47% del presupuesto está afectado a salarios. Es decir, que le sobran más de 300 millones de pesos al administrador público de Rollito. Y yo necesito, como vecino ciudadano, que nos expliquen en qué gastan. Esto es un derecho como vecino que pido. Hoy estoy acá como candidato a un cargo, pero esto que digo, lo digo como vecino. Yo necesito saber a quién compran, a cuánto compran, a dónde lo ponen, porque es mi derecho como todo ciudadano. Entonces, tenemos que aumentar los controles, tenemos que modificar la Carta Orgánica para tratar de que tengamos una democracia. En Arroyito, mucho más firme y mucho más participativo. Bueno, Cacho, la posibilidad para siempre dejamos nosotros para que le puedas hablar a la gente. Bueno, por supuesto, como decía Eber recién, nosotros somos una fuerza nueva y que queremos mostrar la transparencia y mostrarnos como personas que sabemos cómo hacer las cosas en el futuro. Es decir, es claro que si a nosotros la ciudadanía nos pone en la intendencia, al otro día vamos a estar haciendo todos nuestros proyectos y sabemos cómo hacerlo y con la seriedad necesaria. Para eso, por supuesto, necesitamos que el 10 de noviembre vayan a votar todos, sobre todo aquellas personas que hemos notado cuando uno va a la casa que te dicen que no tienen la intención de votar porque ya tienen más de 70 años, les decimos desde aquí, recuerden, se está jugando el futuro de la ciudad de Arroyito. Hay que hacer un esfuerzo mayor para que todos aquellos vayan a votar el 10 de noviembre. Agradecerles a los dos, la verdad, por el tiempo que nos han cedido. Un enorme agradecimiento a los dos. Gracias a ustedes. Gracias.